qué bonito día para ir a clases y para estar feliz con todos mis amigos pero 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 qué es eso qué hace es mi cumpleaños chicos y mi cumpleaños no verdad no no es mi cumpleaños y porque hay un globos aquí a ver qué bonitos son estos globos los dejamos aquí al ladito de mi cama a mí me gusta el rojo como mi mami lion el rojo es nuestro color favorito pero que también me gusta el morado pero pues el rojo también pero pues es morita timo timo ven pasa pasa qué pasó porque estamos haciendo cargaras hola morita qué asco timo así voy a hacer cargaras ven aquí me mira mira lo que me ha dado que es madre mía quien te dio eso tan bonito no sé de mi cumpleaños verdad mira mira hay algo aquí una carta sí pero no sé quién sea mira lo voy a leer lo voy a leer dice buenos días soy tu admirador secreto te tengo un regalo y para ello debes ir al hospital donde encontrarás el primero de ellos que así es tonto escuche pero morita tiene novio cállate cállate pero dime cuál es tu novio quién es tu novio ahora quién 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 por qué no está molestoso porque usted tiene novio no cállate no tengo novio es mi admirador secreto acaso no te acuerdas en los vídeos de antes en donde estaba mi admirador secreto y me regalaba muchas cositas para hacerme feliz no creo que sea él no sé pero vamos al hospital para ver quién quién puede ser yo creo que es una troleada vamos a ver vamos a ver estás diciendo que mi admirador secreto es una troleada por qué no es un gusano pero que no es un gusano pero que no es un gusano pero que no es un gusano eso es una babosa y peor eres tú por qué pero técnicos y por qué broma ven y volando no ven y diosito si lo veo volando literal mira sigue volando porque así es un alcohol 20 no entiendo nunca voy a entender por qué estaba volando ahí entre medio de todo 24 te tienes algún problema de que me pensé sea buena y no me tira tivo y vamos a la gente vamos al hospital y vamos a ver quién es es porque te ayudo a buscar tu amor mira esto es que un montón de cosas está pasando por detrás mira 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 para mí es el admirador secreto sabes que lo curioso que siempre pasa atrás de los árboles vida mira 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 y el admirador secreto para mí se pareció hielo y ahora no importa vamos otro club mira este regalo a ti estos para que sean feliz madre mía pero no sé si ni hey galletas galletitas me regaló galletitas no espera que dice dice espero que te haya gustado ahora para el segundo Segundo regalo, tienes que ir al colegio Donde encontrarás ello ¡Tengo que ir al colegio! ¡Madre mía! ¡Pero no me das galleta! Oye, pero las galletas no son tu dulce favorito Sí, por eso dame Yo quiero comer A ver, pero... ¡Dame galletas! ¿Por qué me iba a regalar tu dulce favorito? Porque... Pues no sé, ¿yo qué voy a saber? ¡Dame galletas! Ah, toma una Este tacho sospechoso Gracias, muchas thank yous Se imaginan que me esté trolleando Timo ¡Timo, vamos al colegio! ¡Rápido! ¡No, no, vamos al colegio! ¡Que ya extraño a mis amiguis! ¡For like! Yo no los extraño Más sobre todo... ¿Por qué no los extrañas? Sobre todo cuando vuelan Mira, y sobre todo cuando se caen por aquí ¿Sabes? ¡Madre mía! Por eso no los extraño Yo tengo lentitud 4, no sé por qué ¡Eh, ya ves, ya ves, ya ves, ya ves, ya ves! ¡Cosas de Dios, cosas de Dios! ¡Cosas de Dios! ¡Vamos a subir, vamos a subir! Por aquí, sube, sube, sube Yo te ayudo a subir ¿Vamos a subir para arriba? No, para abajo Ok, bueno, voy a subir para abajo ¡No, eso es bajar! Ah, bueno, entonces para arriba Baja para arriba, baja para arriba ¿Y a quién te entiende, mujeres? Baja para arriba, baja para arriba Baja para arriba Ok, baja para arriba ¡No, es bajar para arriba! No bajar para abajo Ok, ok Bueno, ya muérete Espera, ¿por qué me pegas? ¿Por qué? ¿Yo? ¿Y por qué viene por ese hoy de la nada? ¡Mira! ¿Qué pasó? ¡Mira un angelito que estaba en el cielo! Sí, que voy baneado ¿Por qué no se están peleando? ¿Qué haces aquí de la nada? Es que, eh, ella quería que subiera para arriba Pero yo quería bajar para arriba Y bajar para abajo Pero yo no se puede Oye, tengo un poquito de lentitud Un poquito A ver, yo te doy más ¿Los baneamos, Timo, por favor? ¡No, por qué no! No, ya se fue, ya se fue Ah, ya se fue Oye, vamos al colegio Que vamos a llegar tarde Vamos a llegar tarde Sí, tenemos que ir a estudiar, Marita Tenemos que ir a dar las clases de la clase Timo, mira esto ¡Madre mía, otro cofre! Otro, lo vamos a ver, lo vamos a ver ¿Qué pasó? Escúchame ¿Qué pasó? ¡Márdenla, yo! ¡Toma, tómalo! ¡Nada, vayas de clase! ¡Para que se hidraten! ¡Dibertete, dibertete! ¡Dibertete, dibertete! ¡Dibertamos, lechita, lechita! Me mató a Timo Increíble ¡Timo! Hola, buenas tardes Me dieron con un espacio en mi Sí, sí, sí ¿Qué pasó? Mira, otro globo más Me los llevo, me los llevo Para mí, para mí, para mí Madre mía, tú los echaste Ya no los quieres Escúchame Directamente Directamente que me quedas en YouTube ¿Qué? Bueno, yo voy a acompañarlos Mientras tú lees tus cartitas Ay, ok Dice Hola, creo que ya llegó el momento De decirte quién es tu admirador secreto Espero estar feliz por esa noticia Te espero en el bus que está En el medio del pueblo ¡Timo, Timo, 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 Timo! Me está diciendo que después de clase Tengo que ir al bus que está En medio del pueblo Para ir a saber quién es Por fin el admirador secreto Que tanto me dice ¿Al bus que está en medio del pueblo? ¡Sí! Lo conozco muy perfectamente Que no me perderé Pero el bus que no El bus que está en medio del pueblo ¡Ah, el bus! Pero que te entendí Busque Te dije bus Yo te dije bus Dijo bosque o bus Dijo bosque chao Dijo bosque chao Dije bus Pero bueno Dije bus que está Bus que no es bosque Es bus que está en el medio del pueblo Ok, cállate ¡Cállese, profesor! ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa, malo? Perdón Me estoy ajustando a las dos Pueden dejar de tirar eso, por favor Estudiantes ¿Qué pasó, profesor? El día de hoy Vamos a ver Algo que no hemos visto nunca ¿Cuánto es dos más dos? Cinco Cuatro Seis Ocho No Unos Dos más dos Es cuatreto Cuatreto Estás en lo incorrecto ¿Tú qué clase de familia tienes? ¿Cómo que no conoces qué es...? No, dije cuatreto Ah, ok Di, no Atrás en el tablero Por si no tienen ojos Ey, el profesor Por si no tienen ojos Para ver Aquí donde estoy mirando En el tablero Dos más dos es Fitch No, es cuatreto 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 Fitch Fitch Ay, no, ya Cállese, profesor Cállese Bueno, ya el profesor se fue Ya terminaron las clases No, pero ¿cómo terminan las clases? A ver, da la clase tú, Benny A ver, a ver Mira, mira Yo soy el profesor, Benny Eh, pues 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 Tengo que enseñar algo Ajá Les voy a enseñar a invocar un pollo A ver Agarran este un huevo Agarran un huevo así como este Y ya ¡pum! Lo ponen invocando un huevo Invocando un pollo Ya me puedo, ¿eh? Me voy poniendo ahorita el pollo Mira, quiere que se lo come ¿Por qué? ¿Por qué no se lo come? ¡Timo, Timo, Timo! ¡Timo, Timo, Timo! ¿Qué pasó? No estoy riendo Banealo, banealo Banealo Pero es que el pollo se fue de ti Solo, automáticamente Banealo, banealo Banealo Ok Yo me voy mejor Eso se puso feo Bueno, yo también me voy a mi casa Que quiero jugar al forniqui Eh, pero desvanealo Era broma Timo, desvanea a Benny Sí, sí, sí Desvanea a Benny Ya Voy a jugar al... Bueno, no sé qué pasó Chicos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Me acompañas al bus Donde voy a encontrarme El minerador secreto? Bueno, vamos Vamos, corre, corre ¿Tú no sabías? Ya que somos el extra, ¿no? Vamos La noche, es de noche Pero, pues es de noche Ala, se pone romántica la cosa Sí, sí, pero de la nada Estamos de día y se puso de noche Oye, Ale Tú no conociste Acá a la derecha Tú no conociste Quién era mi admirador secreto Pero era alguien Que no decía quién era Porque pues era secreto Pero me regalaban Muchas cositas bonitas Para que estés feliz A mí nadie me ha regalado Nada nunca Ay, yo te regaló Una galletita Para que estés feliz Pero a mí no me gusta la galleta Porque te regaló Una paletita Esa es una paletita Ahí está Ven, vamos Corre, corre Ven, ven, ven Pero no Yo estoy Yo estoy muy ansiosa Porque quiero saber Quién es la persona Que es mi admirador secreto Pero, ¿dónde está? Pero, pero, pero ¿Qué es admirador? Admirador es Bueno Es alguien que te admira Ala ¿Qué es admira? Alguien que te ¿Qué te qué? Que te admirador Ala Ale me comí mi paletita Oye, pero Pero No hay nadie Esto me fue energético Uy, chum Oye Se fue ¿Y dónde? ¿Y dónde está mi admirador secreto? No vino Me mintió Ale ¿Qué tal que sea yo? Tú eres mi admirador secreto No, no sé Pues ven, entra Pero, pero Entra Dice aquí familia de Timo Pero hay que entrar Pero seguro Pues no puede entrar No me deja Sí, entra, entra Yo me voy, chao Pero ¿Quién eres tú? Ey Si hablases Ey ¿Quién eres tú? ¿Eres Timo? No Es que eres ciega ¿O qué? Que sí Que soy Timo Es que Me estás viendo la cara de frente Y me pregunto ¿Qué es el Timo? ¿Cómo no voy a ser Timo? Es que ¿Qué clase de niño? Rata Ven Ven, ven Entra, entra Voy, voy ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Morillita Te escucho Te escucho yo Te escucho yo Te escucho yo, señor Ay, no puedo sentarme Pero vamos a hacer eso romántico Mira A ver Me preguntarás ¿Qué, qué, 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 qué pueblos hago aquí, ¿cierto? Sí ¿Qué pueblos haces aquí? Pues yo Soy Tu admirador secreto ¿Es en serio? ¿Qué eres mi admirador secreto? Todo ese tiempo ha sido tú Pensé que era vida Y me trajo este bus solo para decirte una cosa ¿Qué cosa? Que me gustas Con todo Mi corazoncito de pingüino Ay, ay, lo logré Lo logré Sí Me voy Adiós